El Ministerio de Justicia y Paz realizó una reunión con los adultos mayores que se encuentran en el Centro Penitenciario Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Celedón. La Junta tuvo como objetivo informarle a esta población los alcances del cierre a visitas que fue anunciado esta semana por parte de las autoridades. También aprovecharon para explicar los riesgos del coronavirus COVID-19. Ya la semana anterior se había tomado la decisión de reducir las visitas en los centros penitenciarios a una persona por privado de libertad. En los centros penitenciarios iniciamos con todas las medidas recomendadas por el Ministerio, las medidas de higiene, del lavado de manos, la etiqueta de la tos y el estornudo, la limpieza de superficies y el cambio en el saludo. Se lavaron todos los centros de una manera integral y actualmente se están limpiando las superficies dos veces al día y dándole énfasis a la limpieza de los baños y de las pilas. Se ubicaron pilas en muchos sectores abiertos para que tengan acceso al lavado de manos. Durante este jueves también se realizaron varias actividades con los adultos mayores en el CAI generaleño.